Al ver mi dicha plena, mi pecho erguido y me haría el tío Un día me preguntaron de dónde viene usted amigo Yo me tomé un momento para evocar a mi tierra Hablarle de su cielo, del manjar y el alelí Contarle de su historia, de su gente generosa Y lleno de nostalgia, con orgullo respondí Contarle de su historia, de su gente generosa Y lleno de nostalgia, con orgullo respondí Yo soy de Tarma, mi amigo soy de Tarma Descendiente Tarama, de los incas y del sol Eje del Incanato, Intendencia en la Colonia Y luego Departamento, por José de San Martín Yo soy de Tarma, mi amigo soy de Tarma Paisano de poetas, héroes y del picaflor Una de la muliza, de la papa, del puchero Y de gente bendecida, por el señor de Uruguay Yo soy de Tarma, mi amigo soy de Tarma La ciudad que Raimondi llamó, la perla de los Andes Yo soy de Tarma, mi amigo Paisano del pueblo, ciudad de las flores De gente grandiosa Al ver mi dicha plena, mi pecho erguido Y me haría activo Un día me preguntaron ¿De dónde viene usted, amigo? Yo me tomé un momento Para evocar a mi tierra Hablarle de su cielo Del manjar y el alelí Contarle de su historia De su gente generosa Y lleno de nostalgia, con orgullo respondí Yo soy de Tarma, mi amigo soy de Tarma Descendiente Tarama, de los Incas y del Sol Eje del Incanato, Intendencia en la Colonia Y luego Departamento, por José de San Martín Yo soy de Tarma, mi amigo soy de Tarma Paisano de poetas, héroes y del picaflor Cuna de la mulisa, de la papa, del cuchero Y de gente bendecida, por el señor de Uruguay Yo soy de Tarma, mi amigo soy de Tarma La ciudad que Raimondi llamó La perla de los Andes ¡Suscríbete al canal!